Me resultó una experiencia interesante desde el inicio, porque nosotros acá veníamos trabajando juntos hace mucho tiempo, dentro de la facultad y con gente de afuera, nos conocemos más o menos en el medio académico en relación al tema. Y fue una experiencia en relación a una apuesta cuando convocamos para postularnos al número monográfico a estos autores del medio nacional y del medio internacional, que enseguida nos dijeron que sí. Y esto para nosotros fue algo interesante, fue una experiencia, porque en realidad nos postulábamos a algo que teníamos que armar como postulación, valga la redundancia, invitando a otra gente a escribir para el monográfico. Entonces ahí lo que hicimos fue testear el poder de convocatoria de la revista y del monográfico, no solo de nuestro tema. Y bueno, por eso decía, desde el inicio fue una experiencia muy interesante. Ahora que estoy en el otro lugar, que más que nada me manejo con los revisores, el tema de convocar autores con una temática ya de pique es una experiencia en relación a una publicación que yo al menos no tenía esa experiencia así tan directamente. Convocar autores para decirles que nos vamos a postular a algo que no sabemos si vamos a ganar la postulación también. Es decir, generarles un compromiso, y el compromiso tiene que ver con lo que convoca el tema, y también con que es una revista universitaria, porque también hemos convocado gente del medio universitario. Y en esto que contaba Pilar, bueno, la respuesta que sí tuvimos a esa primera invitación a participar en el monográfico, justamente la diversidad de enfoques yo creo que fue una de las riquezas a las cuales pudimos partir. Porque lo que yo les decía, nosotros invitábamos o intentábamos salir de este lugar de experticia que podría colocarse fácilmente en algunas profesiones, para además recoger aquello que algunas saberes estaban trabajando, y que nosotros ya sabíamos que venían trabajando. En verdad, si había una cierta oportunidad en presentar el tema, era porque nosotros sabíamos que había una producción importante, ya sea a favor del papel de los psicofármacos en las sociedades o críticamente. Sobre este punto, entonces lo que nos interesaba era poder plantear aquellas críticas que estaban teniendo lugar en la región, en el país y a nivel internacional, sobre esta relación que yo les traía ahora entre psicofármaco, sociedad, ciencia, tecnología, y además un plus más, que ahí se viene por nuestro grupo de investigación, que es lo que nosotros pensamos y nominamos pidiendo esta nominación prestada de un antropólogo brasilero que se llama Luis Díaz Duarte, los saberes psicológicos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo hemos visto en nuestras propias investigaciones, en los proyectos de IMAZED y también en las tesis de los compañeros del equipo, muchas veces se nos pregunta directamente por qué los psicólogos hablan o escriben sobre psicofármacos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queríamos proponer, que hubieran varias voces que pudieran tomar partido o no sobre este fenómeno. No únicamente las tradicionales. No únicamente las tradicionales o las esperadas en este campo. Les avisamos que esto lo hacemos normalmente, como damos clases juntas. No, esto no es nuevo. Esto ya tiene años. Y bueno, y sí, es mejor porque es así. Es la polifonía, la tenemos aquí presente. Entonces, este es el tema, este es el por qué nosotros con este tema y además por qué esta revista, que era lo que estábamos empezando a plantear. Bueno, primero, por lo que decía Pilar, es una revista que permite un libre acceso. Pero antes incluso que eso, es una revista de nuestra casa, que yo después pensaba, no lo pusimos en la slide, pero esa creo que es la razón principal. Es la revista de nuestra casa y nos importaba que este tema estuviera también dentro de las producciones de nuestra casa, pero no solo mostrando las producciones nuestras, que eso es un paso fundamental. A ver, el grupo de investigación o el planteo se enriquece justamente porque los escritores son otros. Nosotros no fuimos los escritores, solamente hay una reseña de un libro que fue de alguien integrante del equipo, pero en realidad los protagonistas en la escritura son los invitados. Entonces, esta es la revista por estos motivos. Y además, ahora sí me podés cambiar la slide, Pilar, porque justamente nuestra intención era impulsar el debate también dentro de esta casa. Y bueno, ¿qué fue entonces lo que nosotros ahora le estamos invitando a leer? ¿Cuál es el formato final que tiene el monográfico? Pasa nomás. Estos son el conjunto de autores que nosotros tenemos. Son bastante variados su proveniencia y también de las instituciones desde las cuales estaban escribiendo, la trayectoria académica que tenían. O sea, tenemos aquí investigadores que estaban realizando sus proyectos de investigación y que ya tienen una trayectoria importante en el tema, como Eugenia Bianchi, por ejemplo, de la UBA, o Rafaela Sorzanelli, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Gente que viene trabajando hace mucho tiempo sobre esos temas. Pero también tenemos en la revista trabajos de magísteres, de nuevos y nobeles magísteres, que estaban haciendo sus primeras publicaciones en este número monográfico. Tuvimos perspectivas además de Brasil, de Argentina, de Chile, de España. Creo que el debe fue el mundo anglosajón. Hubiera sido nuestra esperanza de que alguien del mundo... Lo intentamos, esa es la verdad, sí, lo intentamos. ¿Si querés contar algo? Lo intentamos, pero no recibimos contribuciones. Pero sí hay algo interesante que algunos de los autores decidieron escribir en inglés. Tenemos una persona de España escribiendo en inglés y una persona de Brasil escribiendo en inglés. También tuvimos revisores anglosajones. Eso hay que comentarlo, ¿no? Porque esa fue otra de las dimensiones del monográfico que fue la búsqueda de los revisores. Fue una búsqueda bastante ardua. Nos llevó también un cierto aprendizaje porque nosotros al principio, con una manera un tanto inocente, buscábamos dos revisores hasta que nos dimos cuenta que dos revisores por artículo no era suficiente, sino que lo que teníamos era que efectivamente ampliar el número de revisores. Si queríamos conseguir que el número estuviera en línea a finales de noviembre del 2018. Entonces, en ese camino tuvimos que buscar cuidar, además, porque la región, ustedes saben que la región tiene sus límites y sus problemas de endogamia, donde fácilmente uno puede terminar pidiendo que sea un revisor a alguien que tiene ciertas dificultades con alguno de los que escribe o que tiene ciertas cercanías. Entonces, tuvimos que ampliar y nos encontramos allí con la dificultad que en el momento en que nosotros estábamos haciendo la revisión, aquellos que tenían menos contactos, es decir, gente que estaba de repente en España o en otros países de Europa, estaban de vacaciones. Esa es la realidad. Algo de esto también nos pasó, pero bueno, pudimos llegar a buen puerto con esta presentación y la revisión por pares. específicamente, si querés ahí seguís vos, Pilar, dale. ¿Lo ibas a pasar a los trabajos? Sí. Bueno, tengo que ver un poquito. Bueno, la idea ahora era presentar más o menos los artículos que logramos publicar. Hola, el artículo de Virginia Ballesteros, en realidad, desde su campo, la filosofía trata de explicar y de contrastar las implicaciones metafísicas de los abordajes psicofarmacológicos de la depresión. Van a ver que el texto se pregunta por las condiciones que hicieron posible que los antidepresivos influenciaran nuestras concepciones sobre la naturaleza de la depresión. Es un tema que trabajamos, sobre todo, en una de las últimas investigaciones de nuestro equipo de investigación y para nosotros fue un insumo interesante. Mientras que otras drogas, como las psicodélicas, que aún siendo exitosas, no logran ese mismo influjo que tienen los antidepresivos. Bueno, ella va a analizar ciertos paradigmas y sobre todo va a tensionar la idea de que tanto las drogas psicodélicas como los antidepresivos pueden ser reducidos a sus efectos farmacológicos. Desde Uruguay, María José Beltrán nos va a realizar una revisión crítica a partir de la tesis de medicalización de las intervenciones psiquiátricas en Uruguay de los años 30 y 40, del siglo XX, en torno al reconocimiento, comprensión y abordaje de los llamados niños difíciles. Ese es otro tema, que veímos que los trabajos que nos llegaban mayormente estaban en la línea o en el campo de la atención de la infancia. Y bueno, tuvimos que hacer un recorte también en eso para poder balancear, porque parece que se venía produciendo mucho en relación a los niños y psicofármacos. Y bueno, no queríamos que fuera un monográfico de psicofármacos de infancia. Eso hasta fue... Cada una de estas cosas, hoy Andrea contaba en relación, bueno, a las vacaciones en la otra parte del mundo, a poder conseguir revisores, a poder conseguir autores. Cada una de estas cosas, nosotros, además de hablarlas, también las charlábamos o tratábamos de transmitir nuestra experiencia en el equipo de investigación. Y que ellos también participaron con sus aportes. Bueno, como les decía, María José Beltrán va a presentar en tiempos en que aún no se había desarrollado la psicofarmacología moderna las alianzas y convergencias entre estos saberes psicológicos, la escuela, la familia, para que terminan interviniendo sobre la infancia en relación en relación a orientaciones educativas y sociales, medidas psicoterapéuticas, higiénicas y médicas. Ella, sobre todo, invita al diálogo con los casos actuales de medicalización de la infancia y de la adolescencia que se van a encontrar en otros artículos, y aquí la coherencia del monográfico, como el de Fernanda Martiñago y Andrea Mortero, que están también en este volumen. Martiñago, por ejemplo, a partir del caso particular de Brasil en torno al trastorno de déficit de atención con hiperactividad y la ritalina va a presentar un contrapunto en torno a la utilidad de la tesis de la medicalización para explicar la relación controversial entre psicofármacos e infancia. La Andrea Mortero, por ejemplo, estudia la prescripción y consumo de psicofármacos en los centros de protección para adolescentes de Montevideo y va a analizar cómo estos psicofármacos son ofrecidos como recurso desde el inicio de los procesos de institucionalización de estos adolescentes. Este ensamblaje que se está estableciendo en relación a los diferentes artículos entre prescripción, consumo de psicofármacos y políticas, está abordado sobre todo críticamente pero desde el punto de vista de las políticas sanitarias del Estado por Juan Carlos Sea para el caso de Chile. Sea va a poner en cuestión la transferencia de recursos financieros que tiene lugar desde el sector público hacia el sector privado a través del gasto público que el Estado realiza para comprar psicofármacos. Él analiza un periodo entre los años de 2011 a 2017. Sostiénese que es necesario debatir y criticar la elección preferencial del Estado que el Estado realiza por el uso masivo de psicofármacos como forma de atención a la salud mental. Cristiana Sequeira y Rosa María Leite Rivero van a abordar el uso actual de los psicofármacos va a desbordar la tradicional relación médico-paciente y también la tradicional distinción entre lo normal y lo patológico. Ella va a realizar entrevistas a personas del sector del marketing farmacéutico a psiquiatras a consumidores sobre todo ellas van a conseguir trazar un cuadro descriptivo de las principales características del consumo en Brasil. las percepciones de los diferentes actores etcétera. Un compañero de esta casa de estudios Robert Pérez va a describir el tratamiento de las demencias en el sistema de salud uruguayo centrado principalmente en la respuesta farmacológica que muchas que muchas veces aún está contraindicado en este tipo de pacientes. Él va a atribuir esta situación a las prácticas de intervención que se sostienen en concepciones de salud y enfermedad derivadas de la primacía del modelo biomédico. Sebastián Rojas va a argumentar colocando en el centro de su trabajo la noción de subjetividad esta noción de subjetividad que él propone como proveniente de conceptualizaciones poshumanistas que va a decir va a oficiar de escenario para pensar la interrelación entre psicofármacos y subjetividades en los niños consumidores. Bueno y va a proponer dejar fuera territorios ya explorados como el de la afectación de la medicación en niños en pro de un esperado mejor desempeño educativo y social y va a centrarse en la observación de la experiencia y metabolización subjetiva del fármaco por parte de estos niños. Va a contar dos eventos de su investigación en el trabajo para dar cuenta de esta interrelación este entramado que está compuesto por la materialidad del fármaco sus efectos en el cuerpo en los otros y en el sentido que le atribuye el niño a eso. Este artículo va a potenciar como un espacio diferencial para pensar la experiencia de consumo de psicofármacos y su lugar sobre todo en la constitución subjetiva. Rafaela Teixeira y Renata Gómez de marca van a presentar también un avance de investigación acerca del uso crónico del clonacepam a partir de experiencias de usuarios de Río de Janeiro. Ellas recopilan un material encontrando diferentes significaciones acerca de la experiencia de consumo y acerca del medicamento considerado como objeto protector, mágico, salvador, señal de distinción entre otros. Todos elementos que nosotros encontramos acá en Uruguay en nuestras investigaciones. Ellas nos van a mostrar como el usuario del medicamento se va independizando del médico prescriptor y va adquiriendo un conocimiento y control de sus emociones a medida que va experimentando esos efectos de la sustancia. Luego de estos artículos originales ustedes se van a encontrar con dos revisiones la exhaustiva y consultada por los estudiantes de nuestra facultad revisión que realiza Eugenia Bianchi que va a exponer las discusiones conceptuales metodológicas a partir de las producciones teóricas de los estudios sobre farmaceuticalización. Ella va a hacer un desarrollo histórico elaborado va a presentar el panorama latinoamericano sobre todo a partir de investigaciones locales va a recopilar estudios y agruparlos en líneas de abordaje o en visualización o recortes de problemas medicalización farmacologización consideraciones diagnósticas terapéuticas entre otros. Sobre todo va a mostrar este conjunto de tensiones que tienen al fármaco y su significación como objeto de análisis y como este se va a desplegar en la función y en los efectos subjetivos y sociales en la vinculación con los síntomas las patologías los tratamientos el medicamento como mercancía y su marketing. Un trabajo que nos llega del hospital Vilar de Bo de unos colegas psiquiatras Mauricio Toledo Ramiro Almada y Luis Villalba van a otorgar un valor a cierto enfoque que va a ser importante para determinar las variaciones de la terapéutica farmacológica. Van a reseñar la historia de los psicofármacos y cómo esta historia de los psicofármacos van a mostrar cómo esta historia de los psicofármacos va a decantar en su uso actual a la luz de la medicina basada en evidencia. Desde allí van a exponer una lectura acerca del aumento del consumo de tales medicamentos. Nos van a decir que la medicina sesgada en evidencia perdón, la medicina basada en evidencia está sesgada por factores culturales y características evolutivas de los pacientes con patologías psiquiátricas vinculadas a la medicación y al marketing así como también a las instituciones de asistencia y modelos de atención profesional. La reseña que realiza nuestra querida compañera del equipo de investigación Gabriela Bruno es sobre el libro psicofármacos que matan y de negación organizada de Peter Goche es un libro del 2016 este autor reseñado a partir de este texto va a mostrar la consagración podríamos decir y va a realizar la consagración de cierta crítica incisiva acerca de la producción de conocimiento en medicina y va a revisar las responsabilidades de la industria farmacéutica en la psiquiatría en el uso indiscriminado de psicofármacos que hoy se realiza. Como ven hay una diversidad y complejidad de problemas y tensiones que se plantean en los trabajos publicados de este número que como les decía hoy a Andrea al inicio nuestro objetivo era convocando a los autores que se impulsara un debate aún mayor entre quienes trabajamos investigamos y también enseñamos desde el campo de los saberes psicológicos. Esa es la presentación. estamos con tiempo por suerte para conversar con las editoras preguntas o cosas que quieran que profundicen sobre el proceso de edición abrimos el espacio. Yo tengo un montón de preguntas anotadas. Todas las cosas que nos quedaron por decir y que hasta llegamos a hablar hoy de tarde en relación a las diferencias entre las evaluaciones de los revisores en un mismo artículo. Y cómo tuvimos que que hacérnosla con eso no como lidiar con eso que bueno frente a un artículo porque el tema mismo genera y también quizás este el tiempo y la premura de conseguir revisores que pudieran hacernos las revisiones a tiempo para poder llegar al número establecido etcétera a la fecha establecida para la publicación nos llevó también quizás a este tipo de sorpresas a encontrarnos con revisiones que por un lado que eran dispares y tener que tomar decisiones y conseguir otros revisores. A ver esto nos surgió también este problema no solo con las revisiones dispares dentro del par de revisores sino también claro sino también en el nivel de podríamos decir de exigencia o de severidad entre los distintos revisores que esto era bastante disperso. Entonces habían artículos que para algunos revisores no tenían observaciones para otros sí y grandes observaciones habían artículos que para los revisores no tenían observaciones y para las editoras sí. Que ese fue yo creo que el mayor problema porque entre la revisión por pares bueno siempre buscamos al tercero y el tercero podía terminaba resolviendo pero bueno hubo algunos casos que tuvimos que nosotros tomar una decisión además por los tiempos en los que ya estábamos donde ya el número tenía que salir a la luz entonces el tema de la diversidad además y de tratar de mantener un cierto nivel homogéneo de artículos para la revista eso fue uno de los grandes problemas con los cuales nos tuvimos que topar y tuvimos que hacer algo con ello también nos pasó que el tema como es un tema en debate había algunas posturas en los revisores que reflejaban esas discrepancias ¿no? entonces eso también fue algo que nosotros tuvimos que trabajar para poder nosotros con otra lectura poder descartar lo que era una discrepancia en cuanto a las perspectivas teóricas epistemológicas sobre el tema y lo que tenía que ver con la producción del artículo en tanto tal o sea que ese fue otro de los niveles y también otro de los niveles es que el tema es un tema en debate es un tema que circula contemporáneamente con una fuerza muy importante y que hubo gente que se sintió convocada a presentar artículos que para nosotros estaban fuera de tema eso que yo creo que fue otra de las grandes de las grandes discusiones y sorpresas veo que algunos se ríen pero esto tiene su explicación no es que sea una alguien que se equivocó y leyó mal la convocatoria nosotros lo estábamos pensando mucho con Pilar ¿por qué surgió eso? porque en realidad el tema de los psicotrópicos tiene diferentes expresiones en la sociedad y entonces habían algunos temas de los psicotrópicos que efectivamente no encajaban directamente con lo que el monográfico se estaba proponiendo que era ver el debate sobre todo con lo que tiene que ver con la tecnociencia psicofarmacológica entonces allí hubo algunas derivas con alguno de los artículos que nosotros recibimos ¿preguntas? no se preocupen es conceptual porque en realidad me acaba de caer la ficha de que como al pasar dijiste este es el último monográfico pero dijiste no vamos a hacer más monográficos entonces eso es lo que me está resonando en la cabeza como sé que puede dar para mucho porque también como al pasar dijiste hemos discutido mucho esto nada simplemente después como para matizarlo me lo comentas en dos segundos y para ellas en realidad la pregunta era si eso no también no generó un peso adicional sobre la responsabilidad que de por sí tiene alguien que asume la edición de un monográfico ustedes como decían recién en algún momento tuvieron que dirimir entre voces diferentes miradas diferentes sobre un artículo que de por sí ya es un rol inherente al trabajo del editor pero que tiene otro significado cuando uno sobre la mochila carga también la noción posible de que este quizás sea simbólicamente el último o uno de los últimos monográficos en una serie de eso simplemente saber si eso pesó de qué manera lo pilotearon y en función de la experiencia si ustedes tienen como editoras de un monográfico una recomendación de sostener este tipo de formato o si son de la corriente de no queremos saber más nada con monográficos ni le recomendaríamos a nadie que sufra esto que sufrimos nosotros no lo sé todos sufrimos tanto mirá que nos divertimos también ¿querés empezar vos? no vamos por orden no no sabíamos que iba a ser el último esa es la verdad no fue una cuestión que tuvimos que pensarla ni nada ni fue un sobrepeso para nosotras lo que fue interesante es que Andrea estaba en el comité editorial y fue así mientras estábamos haciendo el monográfico iniciaste ese monográfico estaba yendo del comité editorial de la revista no ya te había sido ah te había sido bueno y yo ingresé entonces cuando empiezo a ir a las reuniones del comité editorial me hacían todas las preguntas del monográfico y ahí fue cuando casi finalizado el proceso de este monográfico me encuentro con que se venía pensando dentro de la revista que el último que este fuera el último pero como que había quedado otro monográfico en la convocatoria bueno yo no me sentí autorizada como para opinar en relación a eso porque era una recién llegada este considero que bueno que eso lo de la posibilidad de monográfico tiene que ver con la política que se define en relación a lo que vamos a hacer en la revista porque también de los monográficos pasamos a aumentar un número ahora les contamos ahora ya les voy a contar pero si es por el trabajo lo que generó la experiencia las vinculaciones porque en realidad en el transcurso de la construcción de este monográfico se nos ocurrió la idea de poder hacer un evento en algún momento con todas estas personas que nos fuimos conociendo porque este habían dificultades como de entrecasa como que las revisiones tienen un tope para el número de referencias y capaz que actualmente se está escribiendo demasiado sobre este tema y se está debatiendo mucho entonces acortar el número de referencias de las revisiones atentaba contra la revisión y lo que se quería transmitir en ese sentido tuvimos que también negociar con los editores de la revista porque nosotros éramos de la idea de ampliar eso entre otras cosas y bueno siempre tuvimos un amplio margen como de negociación para poder plantear lo que nos estaba pasando no tengo tanta experiencia para decir desde como editora de una sección de la revista como para decir monográfico sí, monográfico no lo que sí tengo la experiencia de haber transitado por crear editar este monográfico y para mí fue muy interesante como no lo hablamos con Pilar puedo decir otra cosa esto sí que no lo habíamos conversado si monográfico si monográfico no yo diría monográfico sí pero con ciertas condiciones que quizás no eran las que la revista ahora estaba proporcionando para realizar los monográficos porque a mí me parece que efectivamente el plazo para que sea un monográfico anual en el mes de noviembre es un plazo que a todos los monográficos que yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la edición de la revista siempre a quienes tenían el rol de editores les generaba un esfuerzo bastante difícil de concretar y de llevar adelante aunque todos lo lograron y tuvieron el monográfico en las fechas que tenían que estar entonces quizás no es conveniente que sea algo habitual en la revista que todos los años tenga un monográfico pero un monográfico temático que habría que ver la periodicidad entonces revisar esa periodicidad yo creo que fortalece fortalece porque logra hacer converger sobre un tema x que la revista que la revista puede decidir cuál es efectivamente en ese momento a una serie de autores que además luego se leen entre ellos porque se leen entre ellos generan diálogos generan diálogos con los revisores hubo revisores que después nos escribieron diciendo bueno cuando sale el monográfico porque yo lo quiero leer genera diálogos dentro de la institución porque eso nos ha pasado en los cursos con los estudiantes entonces por ese lado yo diría sí monográfico sí quizás lo que hay que revisar entonces es si es necesario que sea un monográfico anual eso me parece que sí podríamos ponerlo en debate yo creo que estamos en la presentación aprovecho también para decirlo en la presentación de un monográfico particular en la cual todas las tensiones que hemos vivido estos años con los monográficos no se vivieron en este tipo de monográfico es justo estamos hablando de un monográfico que editó Javier también como editor porque yo no estaba no estuve durante el monográfico formo parte de mi retiro de la revista y estoy volviendo pero sí es claro para nosotros desde el inicio que atravesamos muchos monográficos donde cuestiones que podríamos llamar de malas prácticas vimos reflejados en distintos grados en distintas medidas por ejemplo el hecho de que en este caso las editoras que forman parte de uno de los grupos de investigación más fuertes de la facultad de psicología que investigan en esa temática pero sin embargo no son autoras o sea su grupo no pudo publicar eso es lo que eso es una decisión que exacto porque eso es algo que nosotros como revista era un primer planteo siempre a los editores de lo esperado para nosotros como revista como revista esperábamos que los editores no publicaran en su propio monográfico y que aquello no se transformara en el monográfico del equipo en una cuestión endogámica donde todo el equipo terminaba publicando y que a su vez nosotros como editores el editor invitado los editores invitados nosotros transferíamos en ellos toda la confianza de que el procedimiento que la revista pauta a nivel ético y en todos los niveles del procedimiento iba a ser como respetado pero después sabíamos que en última instancia el editor invitado iba a tener niveles importantes de autonomía también vinculados a los procesos de revisión por nombrar cuestiones vinculadas a malas prácticas digamos en esta tensión por ejemplo si el propio equipo forma parte de un monográfico y publican ese monográfico y es quien selecciona a su vez los revisores y es quien recibe por ejemplo un juicio de cambios menores y rechazo o dos rechazos o un cambio profundo y un rechazo y entonces uno le explica como editor lo que significa una buena práctica cómo uno no puede ser juez y parte cosas del tenor de lo básico que nos tensionaron que no las vimos bien reflejadas en algunos monográficos que tuvimos que llevar adelante entonces claro justo estamos presentando una experiencia exitosa de monográfico ¿verdad? donde además primero hay una editora ex editora que ya no era editora de la revista ya no formaba parte del comité editor durante el proceso en este caso la coeditora no tenía en ese momento ningún vínculo con el comité editorial o sea que ambas eran y si tenían la experticia alguien que había sido editora de la revista editando un monográfico y así lo que sigue el monográfico y los monográficos nos dejaron también como interesante es por ejemplo el caso de Pilar hoy tenemos en Pilar que ahora sí integra el comité editorial siempre dijimos bueno cuando veamos editores que hicieron excelentes procesos invitémoslos luego a que formen parte de la revista bueno Pilar es un ejemplo de eso hoy por hoy es una de nuestras excelentes editoras de sección y es alguien que bueno que es un para nosotros es central su opinión y trae toda la experticia de este monográfico entonces hay como luces cosas luces es la presentación de este monográfico con un montón de cosas super positivas si todos fueran así probablemente no nos estaríamos planteando la decisión que tuvimos que tomar para evitar cuestiones que ya llegadas a un punto se nos volvían muy difícil de sostener como integrantes además de un equipo editor donde muchas veces quienes editaban los monográficos a veces había sido una única postulación y había que tener el monográfico del año a veces bueno sucedía que siempre sucedió que nuestros no se postulaba gente de afuera que era algo que esperábamos siempre eran como compañeros de acá de la casa y a veces entre compañeros de la casa hay cosas que se dificultan cuando el editor del monográfico bueno es a su vez un compañero o compañera no es tan sencillo siempre que todo fluya y bueno son muchos muchos los dolores de cabeza que el equipo editor ha pasado a lo largo de los años con los monográficos y entonces pensamos no que se vayan para siempre los monográficos si cambiar la modalidad como lo estábamos haciendo esta convocatoria ese modo ese año ese ya ese encuadre que estaba claro en una reunión pero por otro lado era un acuerdo de trabajo por lo tanto después cuando ese acuerdo no era respetado ¿qué hacíamos nosotros no era fácil entonces si pensamos en esta cuestión de tener si secciones temáticas por ejemplo que un número se dedique a psicofármacos toda una sección vinculada a eso que pueda tener un editor invitado que podamos pensar la estrategia incluso de convocatoria ahora nos acaba de llegar una propuesta de un editor que quiere sostener un área temática en un número y bueno y vamos a discutir entonces cuál va a ser nuestros procedimientos que ahora los tenemos que pensar todos juntos en política en materia de secciones temáticas o monográficas es un poco por ahí no sé si respondí tenía un par de preguntitas me interesó mucho y después medio que Pilar lo respondió al pasar saber el uso que el grupo da a nivel de grado y posgrado del monografía en un momento Pilar comentó que había una revisión que era como muy utilizada por los estudiantes quería saber si ustedes tenían como una si habían tenido como un plan en relación a ayudar que esto llegue al grado y al posgrado este tipo de artículos del monográfico en el posgrado también se cita el monográfico pasa que tenemos nosotros damos clases de grado pero aparte tenemos en el posgrado miembros del equipo de investigación que están haciendo sus maestrías entonces las utilizan como por ejemplo Lauren comparten con sus compañeros algunos textos de monográfico se va replicando pero gente que no con la cual no tenía contacto me sorprende que y que tampoco tiene contacto con otros miembros del equipo de investigación estudiantes de grado que hayan leído por ejemplo el artículo de Eugenia de la revisión de Eugenia porque claro en realidad para alguien que nunca leyó el tema te da un panorama interesante y bueno empezás por ahí y seguís profundizando con otros artículos me sorprendió y dije bueno no esto funcionó eso me pareció interesante a ver este plan plan no tenemos no tenemos tiempo no tenemos tiempo exacto para hacer planes pero este lo que sí tenemos son inserciones en el grado inserciones en la maestría inserciones en los trabajos finales de grado entonces ahí lo que sucede es que obviamente cuando se anotan en alguno de los cursos que tienen que ver con lo que nosotros estamos trabajando con las libertades que eso supone o sea no lo tenemos como bibliografía en ningún curso no está como bibliografía específica en tal curso sino que está en la medida en que ellos van trabajando sobre algunos temas por ejemplo en el módulo de proyectos de investigación ahí vayan a buscar en el módulo cuando uno tiene los TFGs vayan a buscar lo que sí podemos decir a mí me sorprende muchas veces el bajo uso que tiene la revista dentro de los estudiantes porque me ha pasado muchas veces de estar con trabajos finales de grado o de estar en cursos donde uno le dice bueno y dónde encontraron en dónde buscaron y la revista de la facultad casi que no aparece eso es así entonces ahí hay algún trabajo más para hacer desde yo creo que de poder enriquecer justamente con algunos de estos monográficos incluso los artículos particulares que tiene la revista individuales poder ir a mejorar este lazo que hay entre el grado ustedes específicamente por qué no lo incorporan en las guías por ejemplo de grado y posgrado algún artículo monográfico a ver hay un artículo que yo lo incorporé hay uno que estaba incorporado pero bueno era uno de todos los artículos no lo incorporamos en las guías por nuestra inserción en la SUCO y ahí entramos en un problema que nos quedamos hablando de aquí a la eternidad o sea los lugares en donde nosotros tenemos más facilidad para incorporar los artículos es en las optativas que nosotros damos en las prácticas o proyectos que nosotros damos y directamente en los TFG y en los cursos de maestría por supuesto que ahí sí tenemos libertad por ahora nosotros estuvimos el de Rafael la creo que habíamos incorporado en un momento ¿sí? Unidad curricular obligatoria Sí, troncal digamos Troncal de las troncales exacto y ahí no es tan fácil poder incorporarlos aunque no Claro Claro cada digamos el equipo encargado con su responsable de unidad curricular obligatoria y su equipo de algún modo bueno sí plantean su biografía esas guías se aprueban primero en la directiva de los institutos luego en comisión de carrera y bueno y ahí como también hay un nivel también obviamente de autonomía de ese equipo de establecer su biografía No, y además por el tipo de UCO en la que estamos porque también por eso nosotros estamos específicamente en una UCO vinculada a la clínica entonces ahí tenemos una cierta biografía y bueno y en la UCO de diseño de proyectos por ejemplo ahí la biografía es para diseños de proyectos pero como trabajamos temas vinculados a lo que cada docente investiga por supuesto que leen parte de los monográficos pero siempre con esta idea de que ellos primeros buscan y ahí es cuando nos damos cuenta de que las búsquedas no son tan simples como suponemos o que la experticia de los estudiantes para las búsquedas no es la que nosotros suponemos como docentes que cuando éramos estudiantes no teníamos estos buscadores en internet me preguntan por allí ya te llegó el y eso que está registrado en los artículos de la pelina en la biblioteca virtual y psicología que es una biblioteca que reúne todas las instituciones de la facultad de psicología de la Universidad de la República Universidad Católica APIA AUDEP APU instituciones vinculadas a la psicología y que es de libre acceso y que está por tanto en la universidad está también por supuesto en el VIEW o sea que el problema es también que los estudiantes no buscan en los recursos disponibles que hay entonces a veces las cosas me hacen cuenta si creo que hay un hablando ya como para Javier Romano me hace así como para dar como como pasando sí a lo que es la mesa de cierre algunas cuestiones que estuvimos hablando como a veces nos cuesta a los investigadores a los docentes también latinoamericanos reconocer nuestros propios nuestras propias revistas nuestras propias producciones nuestros propios bueno trabajos yo misma le preguntaba a la Andrea pero es una pregunta que me hago a mí misma o sea cuántos artículos de la revista yo misma estoy poniendo en las guías de mis cursos si soy la editora de la revista o sea estamos solo lo planteo como el nivel de gravedad en el que muchas veces caemos con el no valorar nuestros propios espacios de difusión y que tiene que ver con esos procesos que hemos estado también discutiendo bueno en esa necesidad de reapropiarnos de ese lugar del conocimiento desde Latinoamérica así que bueno le damos las gracias a las compañeras y vamos a pasar a unas palabras de cierre que no